Hola, sean bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis aquí en Cubavisión Internacional. Argentina realizará elecciones generales el próximo 22 de octubre. Hablamos de la segunda economía de Sudamérica, una de las tres naciones latinoamericanas que es miembro del G20, las otras Brasil y México, y que además a partir del 1 de enero será miembro efectivo del grupo BRICS+. ¿Cuál es la situación sociopolítica y económica de Argentina de cara a estas elecciones generales? ¿Qué escenarios podrían deparar los venideros comicios? Para responder a ellos recibimos en Mundo 2020 a la prestigiosa periodista Marina Menéndez del diario Juventud Rebelde, analista e investigadora sobre temas internacionales. Soy Julio César Mejías, acompáñenos. Bueno, un gran placer tener en esta emisión de invitada a mi apreciada colega Marina Menéndez, analista, periodista de temas internacionales en Juventud Rebelde, con quien tengo una gran relación de trabajo de hace muchos años, porque, vamos a decir muchos años, algunos añitos atrás. ¿Cuántos? Unos cuantos, en lo que incluso compartimos set de trabajo en Haciendo Radio de Radio Reverde. Bueno, Marina, nos ocupa hoy el tema de Argentina y el panorama previo a las elecciones generales, que serán el 22 de octubre. Primeramente, ¿cómo caracterizarías la situación sociopolítica y económica actual del país, cuando apenas resta poco más de un mes para estas elecciones generales? Bueno, Mejía, primero el gusto es mío. Gracias por invitarme, porque de verdad que me encanta que podamos intercambiar sobre este tema tan importante, porque efectivamente queda muy poco para que se define el futuro inmediato de Argentina. Y tan interesante, Mejía, por la coyuntura tan difícil en que van a celebrarse estos comicios. Difícil y compleja. Y compleja. Es decir, crisis económica y crisis política y social como resultado de esa crisis económica. Recordemos que el gobierno del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, con vista de estas elecciones, llegó ya a tomar el poder en un país ya en crisis por la ejecutoria de Mauricio Macri. Y súper endeudado. Y juntos por el cambio, un país además endeudado. ¿Has adelantado un tema? Porque en el trasfondo de todo, en mi opinión, tangencialmente está el problema de la deuda externa y los débitos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, un país en crisis donde no se ha podido cumplir las proyecciones del gobierno de Alberto Fernández, por más que hubiese querido, justamente por el tema de la deuda externa, las obligatoriedades con el Fondo Monetario, pero además por, primero, los ecos de la pandemia que han dejado repercusión negativa en todas partes y más recientemente por una sequía terrible que hasta el Fondo Monetario, entre comillas, tuvo de alguna manera en cuenta en los últimos ajustes para pagar los plazos de pago. Y el problema del fondo también yo creo que ha tenido que ver un poco con la crisis política en el sentido de que sabemos que no todos, en el frente de todos, en el frente de todos, valga la redundancia, en Unidos por la Patria, dentro del peronismo, quiero decir, dentro del partido o la alianza de gobierno, han estado, han pensado igual en torno a la negociación que se hizo con el Fondo Monetario en su momento cuando era ministro de Economía Martín Guzmán, quien justamente renunció por el rechazo a ese acuerdo. Uno no es economista ni es argentino para juzgarlo, pero lo cierto es que este acuerdo no solamente le ha reciclado la deuda a Argentina porque el fondo le está pagando para que Argentina pague para que después vuelva a pagar, sino que además ha impuesto, como siempre, condicionamientos a los que, hay que decirlo, tampoco ha cedido enteramente el gobierno de Alberto Fernández porque yo creo que sí ha sido un ejecutivo que ha cumplido con su palabra dada de que no se pagaría deuda a costa de la gente. Hemos visto en los últimos meses, los últimos pagos de estos plazos de pago se han ejecutado de verdad que haciendo malabares. Incluso ha acudido a Argentina a pagar con yuanes de los acuerdos. De los acuerdos que ha establecido también con China. Con yuanes. El Banco Interamericano de Fomento le suministró también un crédito para que pudiera saldar esa deuda. De manera que yo creo que se han hecho peninos, pero obviamente ha sido un dogal sobre el pecho de este ejecutivo. Y lo otro, Mejía, es que esto tiene un impacto obviamente en las personas. Exacto. Y en medio de todo esto, de toda esta difícil coyuntura, lo definiste muy bien, ha hecho malabares este gobierno de Alberto Fernández. Llegaron las elecciones primarias a las PASO. ¿Cómo valoras en estos momentos los resultados que se obtuvieron ahí en las PASO? ¿Cómo ves que ha quedado conformado este espectro de las diferentes y diversas fuerzas políticas del país? ¿Podrá la unión por la patria, que es la nueva denominación con la que se han aglutinado el frente de todo, lograr aglutinar, y valga la redundancia, esas fuerzas necesarias para triunfar ante la extrema derecha? Vamos a ver, vamos a ver. El triunfo de Milley en las PASO, Javier Milley, de la libertad avanza, ya se ha hablado de sus características, un hombre que admira a Bolsonaro y admira a Trump, un hombre que se presenta como un outsider, pero que no lo es, que tiene una propuesta ultra reaccionaria, donde se incluyen anuncios tales como dolarizar la economía, tales como penalizar el derecho recién conquistado al aborto, en fin, que va a romper con China, que va a sacar al país del Mercosur, es decir, lo que anuncia... Incluso esta amenaza con que si triunfan, no aceptará la membresía del BRICS. Así mismo, lo que anuncia es una hecatombe. Esto, desde luego, que dibuja un panorama difícil, de cierto sobrecogimiento para quienes entiendan qué es lo que está proponiendo Milley de cara a las presidenciales, pero también pudiera ser un, pienso yo, pudiera ser también un aviso, yo, Mejía, no sé qué es tú, pero yo pienso un poco lo que ocurrió, ahora ha ocurrido, porque todavía está transcurriendo ahora en España, con Vox y con el Partido Popular, que arrasaron en las elecciones legislativas, y cuando las personas vieron, digo, eso es lo que uno entiende a la distancia. Creo que voy por, voy, te sigo tu idea. Porque hay que entender que uno está, es decir, uno analista, un estudio, pero uno está opinando a la distancia. Sí, y rompieron, en el caso de España, y dominaron en las regionales, en las autonómicas, pero la gente empezó a sentir el golpe de lo que realmente puede venir. Y entonces resulta ser que ahora el PP no consigue todavía la mayoría necesaria para formar gobierno. Yo no sé si... Podría ocurrir en Argentina. Podría ocurrir algo así, porque realmente la altisonancia de Milley es escandalosa, la manera en que se contradice, según refleja la prensa argentina, que hoy dice, mañana voy a hacer esto, pasa eso, voy a hacer lo otro, va a privatizar, en fin, pero aparte... Es que incluso economistas que en un inicio estaban ilusionados con el propio Milley, ya están recogiendo, y están criticando esas locuras, como bien definiste, que están... Las encuestas dicen que Milley tiene un fuerte bastión en el electorado joven, en los que incluso empiezan a votar, a los que hacen la idea de votar. Sí, ha calado dentro de ese grupo. Ahora, y hay que entender, y hay que entender, yo lo veo así, también esta votación de Milley, yo no creo, no opino, no pensaría, vamos a decir, que la sociedad argentina se ha derechizado. Sencillamente, la gente votó también, buscando una alternativa, votó víctima del cansancio, digamos, no ha sido una situación económica, por eso te decía, todo parte, como sabemos, en todas partes, todo nace en la economía, de una situación desgastante por la crisis que hay en el país, a pesar de que en las cifras macro, la economía argentina ha crecido, pese a todo, y a pesar de que se han instrumentado distintas medidas paliativas para tratar de frenar un poco el impacto de toda la crisis sobre la gente, pero el Fondo Monetario, cuando pide reducir el déficit fiscal, es a costa, es 1.8, es la norma que le puso Argentina, es a costa de la gente, ahora mismo ayer, el candidato del Frente de Todos, que a su vez es el Ministro de Economía, por lo tanto, todo lo que haga Sergio Massa, ahora es un punto a favor o un punto en contra en la votación, la presidencial de octubre, acaba de anunciar, eso tiene que ir al Congreso ahora, que se va a subir el techo para los impuestos sobre las ganancias, es decir, va a eximir a un grupo de personas que ganen tanto, de tener que pagar impuestos sobre el salario, lo van a dejar para los que ganen más, no voy a decir la cifra, porque no me la sé aparte, no lo vamos a entender, No, no, la cifra ahora no es el salario de todos los que están viendo ahora en nuestro espacio, entonces, eso es una medida, desde luego que ayuda a las personas, pero realmente el fondo, cuando impone rebajar el déficit fiscal para seguir adelante con la entrega de los créditos que le ha prometido a Argentina, valora esto e impone recortes en el gasto social, que obviamente dañan a la gente, es un panorama muy difícil, Mejía, yo creo que únicamente que las personas puedan apreciar mejor, sobre todo esos que están siguiendo mi ley, a donde pudiera conducir el mandato de un político como este, como este, y el peronismo tiene un voto duro, hay otra cosa, y si quieres lo comentamos después. Sí, 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 no, me encanta porque el tema de verdad que me alegra muchísimo tenerte acá porque me estimulas a seguir conversando, pero sí, vamos a ir a una primera pausa y al regreso estaremos acá de nuevo con Mundo 2020 en Cuba Visión Internacional. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer? En el largo camino de la independencia. La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Estamos de vuelta en Mundo 2020. Unos 36 millones de argentinos están convocados a las urnas el próximo 22 de octubre para las elecciones presidenciales y legislativas. Los ciudadanos de la nación austral definirán quién relevará en la Casa Rosada al actual mandatario Alberto Fernández, una silla para la que aparecen tres principales contendientes y sus respectivas organizaciones. La Unión por la Patria, una denominación que releva a la actual coalición gobernante Frente de Todos y que lidera Sergio Massa. Juntos por el cambio, encabezada por Patricia Bullrich y la ultraderechista La Libertad Avanza, del economista y actual diputado Javier Milley, de posiciones abiertamente ultraconservadoras. Al decir del analista y escritor Jorge Alemán, tanto Bullrich como Milley encarnan un mismo propósito con tendencias que enmascaran el liberalismo irracional con lo ultraconservador, pero que en última instancia tienen similar propósito, asaltar el poder con motivaciones basadas en el odio político. Una vez más, el objetivo de la derecha argentina es acabar de una vez con el peronismo, que son los seguidores de Eva y Juan Domingo Perón, y muy especialmente con el kirchnerismo y todos los vestigios de las políticas sociales que impulsaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Volvemos ahora con nuestra invitada. Bueno, te detuve, continuamos acá en Mundo 2020, te detuve para la pausa, pero me ibas a decir algo muy interesante que tiene que ver con algo fuerte que puede respaldar esta unión por la patria. Sí, no, yo te iba a decirme que el kirchnerismo y el peronismo cuentan con un voto duro y con seguidores probados y también en el hecho de que puede constituir un hándicap y de hecho para mí ya lo es, que la candidata que se clamaba dentro de las filas kirchneristas era la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero sabemos que Cristina que es una líder natural, que es una natural y por la gestión realizada durante dos mandatos después del... Del mandato de su propio esposo. El esposo de Kirchner le ha fallecido, esto Cristina rehusó, sabemos que Cristina es una perseguida política, político judicial, víctima del lawfare, tú sabes que hay una causa contra ella mediante la cual la condenan a ocho años y inhabilitación indefinida para ocupar cargos públicos, una causa abierta al calor precisamente de esto de la judicialización de la política para cerrarle el paso, otras procesos que se le quisieron abrir o que se le abrieron por supuesto a corrupción, han sido ya eliminados por la justicia por falta de pruebas, sobreseídos, es el vocablo apropiado, en el lenguaje judicial pero esta causa todavía está en el asunto del ejercicio de la defensa, todas acusaciones sin pruebas que ella misma ha denunciado en algunas de sus alocuciones y bueno seguramente por esto Cristina rehusó, entonces el primer el primer reto al que se enfrentó el peronismo y en frente de todo fue la elección de ese candidato presidencial porque Cristina era como que era la líder, era la candidata natural la que entonces esto yo creo que eso también si bien nos ha demostrado a lo largo de estas últimas semanas que el serismo tiene un voto fuerte, duro, ¿entiendes? también hay que pensar que quizás Sergio Massa bueno es un hombre que no dispuntaba como líder hasta esta coyuntura hasta esta coyuntura y eso también es un elemento que hay que sopesar a la hora de pensar en que va a pasar en las elecciones queda abierto entonces el escenario para el 22 de octubre si pero fíjate hay un dato también que no me parece demasiado irrelevante y es el hecho de que la abstención en Argentina en las elecciones regionales aumentó en un 5% pero en las últimas pasos votó cerca del 60% de la población y antes estaba en más de 70 hay que ver también de qué manera esta falta de perspectiva desde el punto de vista económico esta suerte de agotamiento vamos a decir así que pudiera verse en ciertos o muchos sectores de la sociedad argentina si no si esos sectores no ven a un candidato realmente que ofrezca de verdad un piso seguro se deslinde o por no asistir o por el voto nulo en blanco hay que ver también esa posibilidad Mejía en el cuadro en el escenario ya de octubre el otro es la premura con que ha ocurrido todo ¿entiendes? la premura son candidatos que se han digamos que fabricado casi sobre todo la candidatura de masa en un corto tiempo Marina ¿cómo podría influir entonces este escenario abierto en ese en el resultado de al menos esa primera vuelta electoral en Argentina tanto en el panorama latinoamericano como particularmente en esa región del cono sur donde incluso radica MERCOSUR que es una entidad económica importante de la cual la Argentina es miembro el afán el afán de revitalizar la UNASUR mira si un hombre como Javier Milley resultase electo bueno hay una encuesta que dice ahora que otra vez que se definiría en segunda ronda y que los contendientes serían masa y Milley que incluso masa ya ha ido desplazando a Bullrich porque la candidata de Juntos por el Cambio muchos votantes de esta alianza de derecha han mudado su voto hacia Milley pero ya el peronismo también obtuvo los de Grobo y así vamos a ver pero un eventual triunfo de Milley obviamente sería un golpe para los esfuerzos integracionistas que han reverdecido desde la llegada con tanta energía desde la llegada de Lula otra vez al gobierno de Brasil no solamente por la incorporación de este gigante cono sureño que Bolsonaro un antecesor de lo que pudiera ser Milley había sacado de todas partes como dice Lula Brasil está de vuelta salvo de los BRICS que se había mantenido más o menos de todo lo demás regional al menos acá en nuestra región y Alberto Fernández ha estado acompañando todos esos esfuerzos es decir tú sabes también que hay el intento de volver a revitalizar la Unión Sudamericana la UNASUR algo que no se logró exactamente en mi opinión en la última cumbre que se convocó de los países del sur pero bueno la UNASUR existe y está ahí la salida de Argentina sería un golpe para eso con los esfuerzos también de revitalizar el Mercosur ocurriría otro tanto recuérdate bueno recuérdate nosotros la región está de vuelta de una ola de una ola que quiso volver a instaurar el neoliberalismo y de derechización ahora estamos en una vuelta y esto sería realmente un pequeño paso atrás un golpe un pequeño paso atrás y sobre todo con el discurso con que viene este hombre este candidato diciendo que va a sacar a Argentina de todas partes de manera que si yo pienso que no sería algo no sería algo bueno para la región y otro elemento importante que no puedo dejar de preguntarte es el hecho de que muchos expertos y analistas Marina están siguiendo el hecho de que a partir del primero de enero Argentina será miembro efectivo del grupo BRICS BRICS Plus ahora con los nuevos seis países aprobados por el grupo para integrarse de enero algunos líderes políticos de la extrema derecha ya lo estabas mencionando te adelantaste un poquito en primer término mi ley se han pronunciado contra esa membresía como valorarías esta situación el primer daño para Argentina bueno por supuesto yo te doy el primer daño para Argentina esto fíjate que bueno ya sabemos el BRICS esto con qué energía se está se ha instalado en el concierto internacional ya muchos analistas estamos hablando de que ya el mundo está transitando ya está en tránsito lo cual no va a ocurrir pronto hacia un sistema multipolar y en buena medida ha sido gracias al empuje no solamente de Rusia y China que yo los veo como las locomotoras del otro lado del otro lado de Estados Unidos y Occidente sino también la energía que ellos mismos le imprimen al grupo al grupo BRICS el hecho de que Argentina hubiera logrado la membresía ahora yo creo que era sobre todo digamos que una medida que necesita Argentina en la situación en que está entrampada con el fondo monetario que responde a ver esto es apreciación pero bueno mi apreciación es que responde también al interés con que Lula ha estado siguiendo los esfuerzos de Argentina por solventar sus problemas con el fondo y poder respirar porque es un agazo que no respira y entonces bueno mira perdería Argentina y sobre todo la ciudadanía porque a ver hay que tomar en cuenta también las posibilidades que tiene el nuevo banco de desarrollo del BRICS que lo diría Dilma Ruchez de paso exactamente que pudiera cooperar mucho como se ha propuesto también se propone también el grupo en ayudar a los países altamente endeudados como es el caso argentino entonces mira la principal víctima va a ser la ciudadanía argentina la propia ciudadanía argentina y el gobierno no sé qué haría bueno pues entonces estaremos pendientes de lo que dentro de un mes y unos días aproximadamente ocurra en estas elecciones generales porque también hay elecciones legislativas son elecciones generales lo que se va a producir el día 22 de octubre en Argentina y muy posiblemente sabes que te vamos a tener presente para un posterior análisis de esa situación se los agradezco me encanta estar con los amigos televidentes y conversar contigo bueno muy amable de tu parte de verdad que un gran placer para nosotros estamos de vuelta ya para las conclusiones de mundo 2020 aquí en cuba visión internacional quiero terminar la emisión con lo siguiente recientemente el gobernador de la provincia de buenos aires axel kisillof cuestionó a los candidatos de juntos por el cambio y la libertad avanza por ejecutar campañas de imposible cumplimiento y llenas de contradicciones según kisillof las propuestas de patricia burrit en lo económico no se entienden y lo de javier milley es un pantano de contradicciones lo lamentable es que pese a ello han ido ganando adectos más allá de lo esperado si bien resultarían insuficientes en el caso de un supuesto triunfo de milley pues no contaría ni con gobernadores ni con intendentes ni con mayoría en el congreso para llevar adelante programas como los que kisillof califica contradictorios y antipopulares ante estos riesgos que se avecinan unión por la patria y otras fuerzas de la izquierda precisan apurarse en concentrar apoyos porque frente a las motivaciones neofascistas no puede haber duda posible recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales en facebook youtube y twitter búsquennos y escríbanos hasta la próxima chau y Gracias por ver el video.